Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil, aquí en su canal Envinil Hi-Fi, yo soy Ricardo Méndez y hoy voy a revisar las cosas que hemos conseguido en los Tianguis, como por ejemplo un DEC o este Mi Disc pero también este resulta que es un Discman que yo tenía hace muchos años y de repente me lo encontré y al tratar de ponerle el disco a ver si funcionaba, me di cuenta que nunca le había retirado las baterías entonces pasó lo que es un error común y que luego los podemos encontrar, inclusive este tiene el mismo problema de comparación del Tianguis en el depósito de baterías, las baterías tienden a sulfatarse, a echarse a perder, se ponen con este polvo blanquecino verde entonces bueno pues vamos a ver primero, bueno este hay que limpiarlo y vamos a ver si estos funcionan y bueno pues aprovechar y limpiar este, entonces les voy a enseñar como limpiar esta parte de los de los equipos y bueno pues la gran apuesta ¿no? ¿serverá? ¿no servirá? vamos a ver Pues bien, ya tenemos los equipos aquí, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser probar este Mini Disc es un NetMD, el MZDN430 que se consiguió en un Tianguis de pulgas y bueno pues tiene el botón de abrir, se ve bien, entonces realmente no hay mucho que podemos hacer aquí entonces pues vamos a ponerle una batería, aquí tenemos baterías de la AA que es la que Bus utiliza y pues no se ve que haya hecho nada a ver vamos a probar con un disco, vamos a ponerle un disco, entonces vamos a abrirlo y sigue sin hacer nada, a ver vamos a ver, vamos a poner un disco original este es el George Michael's Songs from the Last Century vamos a poner el Mini Disc, pues bueno vamos a ver si funciona o que onda lo ponemos y oh mira, si funcionó, me está leyendo 10 tracks George Michael, ahí está perfectamente, dice que son 10 tracks podemos compararlo con esta portada, son exactamente 10 tracks entonces le ponemos la de audífonos y ponemos play pues el play está funcionando bien vamos a ver, adelantar el track ahí cambió a Roxanne y se escucha, tarda un poco de entrar la voz nada más vamos a poner un poquito del audífono ahí le voy a subir todo lo que se pueda vean que si está funcionando y le vamos a adelantar el track ahí dice You've changed y ahí se me escucha algo entonces este si está funcionando bien el menú muestra el display display, cancel remote, sound, opción pues sí, está funcionando bastante bien cambiamos el track para que no haya problema el track 4, ahí está My Baby Just Cares bueno, este es un buen disco por cierto esto es una buena recomendación aprovechando pues aquí está el George Michael's The Last Century este disco solamente lo tengo en Mini Disc fíjate todo un estilo jazz, vocal, está muy bueno si ahí tienen la oportunidad de algún día de encontrarlo pues créanme no se van a arrepentir con este es un buen disco y bueno pues al menos tenemos el Mini Disc que sí funcionó y seguramente se debe apagar sí, se apaga solo entonces habrá que probar si el puerto USB está funcionando y aquí está para sinclusor la computadora pero realmente ya los programas que se usaban para este formato ya no los hay entonces pues no creo que haya más que hacer con este entonces bueno ahí tenemos ese ahora lo que vamos a trabajar ahorita es el Walkman y después el Discman con este tenemos este problema de las baterías tenemos corrosión en toda la batería y normalmente lo que tendríamos que hacer sería quitar toda la cubierta y de hecho creo que es lo que voy a hacer para poder limpiarlo bien ahí tenemos los tres orificios entonces uno, dos y tres principalmente y bueno esperemos que la corrección nada más haya quedado en esta parte y este no tengamos mayor problema así que vamos a cámara rápida bueno pues aquí podemos ver que el daño no es muy grande al menos se tocó un poco acá en esto, en esta parte el cable pero seguramente sale con el remedio a ver que vamos a hacer y bueno pues podrán ver que estas pilas dicen buenas por enero del 2001 a ver si, enero del 2001 o sea, tienen como muchos, muchos años estas baterías ok, normalmente esto se tiene que quitar con precaución porque es corrosión esto es dañino si esto no le soplen por ejemplo les puede hacer daño pues simplemente los vamos a dejar caer aquí para evitar este vale, esto si se perdoque ok aquí está y tenemos este problema pusimos obviamente un plástico aquí abajo para que no haya mayor daño porque esto al final lo vamos a levantar y se va a tirar por completo la basura entonces vaya aquí la situación es hay que limpiarlo lo mejor que se pueda con el desarmador pero nunca soplarle porque esto nos puede entrar a los ojos o podemos respirarle o algo y eso no sería muy bueno y fíjate que ahora que ya viéndolo hacía a detalle el daño no es no es tan grande lo puedo quitar completamente del plástico entonces bueno como vamos a limpiarlo tenemos toallitas húmedas que van a servir muy bien para limpiar por completo la carcasa del Walkman está completamente muy sencillo el mecanismo pero aún así aún con todo lo sencillo que puede estar es mejor que muchos de los que están vendiendo ahora uy que fuerte pero sí es que así así es porque estos mecanismos son inclusive de mejor calidad pero bueno las baterías las voy a poner en un contenedor aparte porque se desechan de otra forma entonces normalmente yo junto todas las baterías y ya después se llevan a a un centro de reciclaje no se tiran nada más hacia la basura pero ahorita por lo pronto las voy a dejar aquí envueltas para que no me estorben entonces ¿cómo es que arreglamos este detalle? pues es muy sensible hay dos formas una es crear una pasta con un poco de bicarbonato de sodio y agua que quede como una pasta y entonces empieza a limpiar o tenemos otra solución que es este inclusive más fácil de conseguir que es bueno tenemos un cepillo de dientes usado y vamos a ponerle un poco de este líquido mágico que es agua ¿no es cierto? esta es es vinagre vinagre blanco básicamente del natural del del barrilito ese funciona muy bien y podrán ver que al tallarlo podrán notar esa reacción química que es muy buena que existe esta reacción entonces podrán ver que prácticamente ya quedó limpio sin mucho tallarle porque no no queremos dañar la zona hay quien usa acetona pero la acetona es un poco más nociva es bastante nociva para nosotros y tiende a degradar el plástico esto únicamente lo que está haciendo es limpiar y podrán ver que ya quedó quedó totalmente limpio porque claro que mi pulso no ayuda pero ver ahí está completamente limpio con muy poquita vinagre entonces esta es así como la mejor forma de limpiarlo claro no sé si el aparato funcione o no la banda se ve bien está tensa pero se ve bien entonces no pues no no tendría por qué no funcionar la inclusive la banda de aquí abajo está bien no está ni siquiera suelta que es curioso pero no no está no está floja entonces pues muy probablemente funcione bien vamos a quitarle aquí también un poco de corrosión bueno guardamos el vinagre hacemos esto y lo secamos muy bien que guapo ha quedado ok y bueno estas son una servilleta cualquiera una pedra de papel que son muy buenas para secar cualquier cosa y bueno ahora vamos a limpiar la cabeza y el pinch roller este es el pinch roller que cuando se les hace mantenimiento a un equipo de este tipo siempre es bueno limpiar el pinch roller y la cabeza este de reproducción por cualquier cosa y eso se hace también bastante sencillo aquí utilizaremos nuestros eh hisopos o cotonetes como quieran llamar estos son de Marvel y tenemos un poco de alcohol isopropílico el alcohol isopropílico es un alcohol este como más industrial muy bueno para limpiar los este los electrónicos entonces lo que hacemos es nada más le pasamos acá una frotada y empezamos a limpiar la cabeza de nuestro Walkman y vamos a ver que pues en sí no está tan sucia ni tan oxidada está bien el pinch roller me da la impresión que este Walkman lo usaron está como nuevo básicamente no está casi nada sucio el pinch roller que estos son los que más se ensucian por todas las cintas que vas a poner pues las cintas tienden a ensuciar esta parte pero está está muy vaya estos han salido salen negros de repente y está muy poco sucio entonces quiere decir que este muy probablemente casi no lo usaron o lo olvidaron y así entonces bueno vamos a armarlo y bien ahora el momento de la verdad entonces este requiere dos baterías vamos a ponerle dos baterías y ponemos la otra le ponemos su tata y pues vamos a ver si funciona o no entonces aquí debemos ver que se mueve este si le ponemos play y no se movió uuuh que lástima bueno pues el asunto no es de las baterías porque las baterías si están buenas así que pues muy probablemente es de que no está bien pero bueno al menos la parte que estaba sucia si se limpió bueno entonces procedamos al otro Disman este es el MP3 es el Panasonic SLJ600V tiene sistema anti-skip y pues de igual forma este para abrirlo sería más complicado entonces vamos a tratar de trabajar nada más con esta parte el láser se ve bien entonces bueno pues de igual forma no le puedo quitar toda la tapa de las baterías entonces igual vamos a quitarlo con cuidado uno y dos y que caiga que caiga y podrán ver aquí el daño que en sí tampoco llegó a afectar mucho a todo el sistema vean las terminales al fondo se ven bien y entonces pues de igual forma la batería se va a poner aquí lo movemos en el vinagre blanco repito es vinagre blanco y que se va a poner aquí la batería lejos y que se va a poner aquí no hay más corrupción en los dos lados como limpio pues igualmente vamos a aprobar si es que está funcionando pero es uno tenemos un disco de DJ Zone House ponemos y cerramos el disco y este, ah mira, tiene esta radio AMFM comienzo a sospechar que tal vez las pilas no tienen pila a ver, vamos a quitarnos de dudas porque yo estaba seguro que este estado funcionando entonces aquí tenemos pilas nuevas vamos a abrirlas con dos vamos a poner las pilas nuevamente este de aquí, ok, veamos y pues aquí está el botón de Power Off aquí está, ya se ve ahí está funcionando ahí está para, ahí está el radio AM, LFM y ahora vamos a probar que si esté togelando el disco vamos al disco y entonces está track 1 y está corriendo entonces igualmente vamos a poner la muestra del audífono para ver que efectivamente se esté escuchando algo estoy subiendo el volumen para que vean que se escucha algo ok, esto sí es sueno muy tecno bueno, está a 4 y ahí hay algo de música ok, y si nos cambiamos al radio entonces se escucha algo en esa estación le cambiamos, le cambiamos y ahí está bueno pues tuvimos dos éxitos este que sabemos que funcionaba no sabía que limpiarlo este que sí salió bien de las pulgas y este que bueno pues realmente esto costó como 10 pesos creo, 15 pesos 5 pesos una cosa así entonces pues bueno si funcionaba pues estaba bien y si no pues pues está bonito el empaque ¿no? entonces bueno pues esta es la forma rápida base simple sin problemas de limpiar este tipo de de desgaste que nos puede pasar a todos nos puede pasar en juguetes en otro tipo de electrónicos obviamente si son este electrónicos un poco más grandes acuérdense de desconectarlos de la corriente aun cuando son puertos de baterías pero a veces los tenemos conectados a la corriente pues si nada más es así estético igual también dejen que se seque aunque se seca bastante rápido los pueden secar ustedes con con este con una toalla de papel o servilleta bueno pues entonces tendrán nuevamente eh con vida sus equipos electrónicos y bueno pues muchas gracias por acompañarme en esta edición de Envinil Hi-Fi yo soy Ricardo Méndez y pues nos vemos a la próxima chao tengo noticias sobre el Walkman Rosa resulta que me quedé con la duda y dije no algo más he de tener y resulta que si hubo más daño por parte de de la de la corrosión tal vez no se alcanza a ver muy bien pero todavía el cable si se se impregnó bastante todo este cable de corriente del ácido entonces de hecho ahí se alcanza a ver que queda algo sobre mis dedos se prácticamente está trozado se echó a perder lo mismo pasó con otro cable que iban conectados a esta parte entonces pues ya que no tenía nada que hacer le cambié el cable y pues como no tenía cable de otro color le puse del mismo al fin que va de un lado al otro entonces ahorita antes de cerrarlo le puedo hacer la prueba nada más para ponerlo ahí están las dos baterías le ponemos y vean como ya se mueve el mecanismo si lo abrimos podrán ver que ahí se está moviendo el que lleva la cinta ese es el botón de adelantar y este sería el reproductor el play vean y de igual forma entonces pues ya nada más falta cerrarlo para que esté funcionando pues vamos a hacerle una prueba igual con un cassette tenemos el nuevo de bueno nuevo en este momento de Selena Gomez que se llama Lose You To Love Me y Look At Her Now los cassettes nuevos que no me gustaron para nada no estoy hablando de la grabación sino estoy hablando bueno si de la grabación no hablo de la canción no hablo de la grabación ya después hablaré sobre eso entonces pues ahí está recorriéndose ya el cassette le voy a poner un audífono pues aquí le ponemos esto y y ahí se escucha en verdad está sonando y tenemos un éxito en nuestras manos bueno pues ahora sí con este final feliz terminamos esta edición de en vinil hi-fi gracias por acompañarme yo soy carlo méndez denle like a la publicación compartan el video suscríbanse al canal porque pues se nos da hacer cosas de estas no vamos a tener más sorpresas y así más contenido no solamente de audio también de video equipos a ver lo que se nos ocurre entonces ahora sí nos vemos muy pronto no 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 no